Y este 2020 no deja de sorprendernos. Y es que hace unos pocos días, varios usuarios se alarmaron porque la muñeca Annabelle habría escapado. Así es, te estoy hablando de la misma Annabelle que conociste en las sagas de las películas del conjuro, en la cual aterrorizó hasta el más valiente. Según los informes, la muñeca habría desaparecido o escapado del Museo del Ocultismo de los Warren en Connecticut. ¿Pero cómo? Esta muñeca estaba resguardada en una vitrina en la cual no tenía acceso por ninguna persona, más que por supuestamente un sacerdote que iba cada semana a bendecirla para que precisamente no escapara. ¿Pero cuál es la historia de Annabelle? Y es que para entenderla hay que conocer más sobre los Warrens. Ellos eran una pareja de investigadores de casos sobrenaturales que se dedicaban a viajar alrededor del mundo precisamente para resolver estos casos y dar conferencias. El caso de Annabelle se remonta en los años 70, cuando una mujer quiso darle esta muñeca como regalo de cumpleaños a su hija Donna, quien estudiaba enfermería y vivía con su compañera de clases Angie. Poco después fue cuando ambas amigas comenzaron a ver sucesos paranormales y es que esta muñeca aparecía en habitaciones o se movía del lugar. También comenzaron a notar que habían mensajes y notas pidiendo ayuda por toda la casa, pero no fue hasta cuando ellas encontraron a la muñeca repleta de sangre que decidieron contactar y pedir ayuda. Acudieron a una medium, la cual les dijo que esta muñeca estaba siendo poseída por una niña de 7 años de nombre Annabelle y que supuestamente habría fallecido en el mismo apartamento donde las dos amigas habitaban. Pero poco tiempo después, cuando los Warrens tomaron este caso, les dijeron a Donna y a su compañera que la muñeca no estaba siendo poseída por una niña de 7 años, sino que se trataba de un demodo. Los Warrens sometieron a la muñeca a un ritual religioso y luego se la llevaron a su casa, donde solían coleccionar artefactos supuestamente poseídos de algunos misteriosos casos que ellos mismos investigaban. Entonces, cuando la noticia de que Annabelle había desaparecido del Museo de la Familia, las redes sociales se incendiaron y muchos usuarios entraron en pánico pues esta muñeca llevaba muchos años resguardada en este museo. Sin embargo, todo esto fue desmentido a través de una publicación en el canal oficial de YouTube de la familia Warrens y también a través de una publicación que hizo el nieto de los Warrens, en donde dijo que la muñeca no había desaparecido ni había sido robada del museo. Pero, si te interesa conocer más sobre los Warrens, te invito a que no solo te quedes con las películas, sino a que busques las investigaciones periodísticas. Pues, aunque en la película dice que es basada en hechos reales, no siempre es verdad. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que esta historia de Annabelle es cierta? ¿Es ficción? Déjanos tus comentarios. También te invito a que compartas este video. Yo soy Camila Daza.